Música Hey que tal amigos como estan saludos a todos bienvenidos al canal mi nombre es Eduardo su servidor espero que se encuentren muy bien les do la bienvenida a este espacio a este bonito canal estas en meta release y obviamente estas en una nueva reseña espero que este video sea de tu total agrado y al final del mismo pues me eches la mano con tu suscripción con tu valioso like compartiendo el video y comentando este trabajo del cual vamos a hablar el dia de hoy que bueno espero que sea de tu total agrado ya si gustas apoyarme un poquito mas para que este canal siga creciendo lo puedes hacer con todo gusto con una donacion módica a este canal en el boton de gracias que lo encuentras aqui abajito asi que bienvenidos a todos yo me encuentro increible y pues bueno vamos a darle a la nueva reseña del dia de hoy en esta ocasión vamos a hablar sobre power metal vamos a hablar de una banda que hace su retorno en este año 2022 con su nuevo material de estudio estamos hablando de los suecos de fraternia esta banda nace en el 98 y pues bueno nace bajo la batuta del power metal muy clasico una banda que ya tengo pues prácticamente unos 6 7 años de conocer he podido indagar en lo que es su discografía y me parece excelente y de muy buena manufactura desgraciadamente la banda no ha sido tan constante ni mucho menos ha sido pues muy frecuente en sacar materiales solamente cuentan con 4 trabajos en existencia pero pues bueno creo que vale muchísimo la pena poder indagar y inmiscuirse en lo que es el mundo de fraternia una banda que claramente esta ligada a este concepto clásico del power metal entre fantasía este cosas así bien bien fantásticas pues bueno lo tiene esta agrupación actualmente la banda cuenta con patrick bomborat quien es miembro original de esta agrupación me parece que es fundador del proyecto y se encuentra en la guitarra bien acompañado de pasi jumpy quien está en la voz principal nicholas bomborat quien está en el bajo oscar lombogev quien está en la batería y thomas wapden quien está en la segunda guitarra como bien se los dije hace un momento cuentan con 4 discos 4 trabajos de estudio un EP y vienen de regreso después de haber presentado en el año 2019 The Gathering un material que nos dejó con un muy buen sabor de boca y pues creo que fue muy ameno este trabajo en grandes rasgos y bueno el tiempo ha pasado y precisamente este 18 de noviembre lanzan su cuarto trabajo de estudio esto lleva por nombre The Final Stand es publicado bajo el sello de Rock of Angels Records y es momento de dar una opinión y bien amigos amigos empecemos a hablar sobre este nuevo lanzamiento esto que es The Final Stand por parte de Fraternia este trabajo nos brinda 10 pistas 10 canciones y 47 minutos de duración el arte como lo pueden ver aquí al lado mío es muy bueno es excelente y corre a cargo del artista Felipe Machado que podemos decir del álbum en sí y de este nuevo reencuentro que yo he tenido con Fraternia después de un tiempo considerable la verdad Fraternia creo que ha luchado constantemente por sobresalir dentro del ramo del power metal sueco compitiendo entre comillas con bandas pues ya que están posicionadas o de peso pesado en el estilo no hablemos de Dragonland hablemos de Skyfire hablemos de Falconer hablemos de los mismos Hammerfall etc etc bandas que ya están posicionadas en el estilo y que bueno envidiable la trayectoria que han tenido pero lo que es Fraternia pues poco a poco ha querido sembrar esa semillita de power metal del sueco que ellos traen y creo que lo han hecho con creces ahorita escuchando este nuevo lanzamiento esto que es The Final Stand me parece y lo puedo asegurar ya de antemano este es el mejor trabajo de Fraternia sin lugar a dudas es un trabajo perfectamente equilibrado y muy bien compuesto por la parte de producción este material la verdad es que no deja nada al aire es un trabajo muy bueno perfectamente pulido donde los instrumentos y toda la esencia y fragancia de Fraternia se aprecia a flor de piel y está excelente la calidad no se juzga y por la parte de lo que es el sonido de la banda aquí no vas a encontrar pues como lo que hacen las nuevas bandas de power metal jugar con sus instrumentos ser un poco más versátiles algunos arreglos progresivos en su composición algunos arreglos un poquito más potentes llegándole al speed otros arreglos un poco más sinfónicos orquestales de sobremanera la verdad es que no vas a encontrar nada de esto aquí lo que vas a encontrar es un estilo de power metal muy fuerte muy directo y que a lo mejor si tiene por ahí algunos arreglos sinfónicos pero creo que toda la base se concentra en ese power metal de la vieja escuela con algunos arreglos melódicos que le dan mucho dinamismo al trabajo y para la de contar es una muy buena esencia lo que es Fraternia en cuestión de estilo y lo manejan perfecto en este nuevo lanzamiento por la parte de la instrumentación que podemos decir este trabajo nos sorprendió de una manera muy grata podemos percibir que el juego de guitarras para empezar es sensacional con muy buenos riffs riffs que son repetitivos rítmicos mucha melodía entre los riffs que la verdad es sensacional y me parece que las melodías pues hacen que las canciones sean un poquito más épicas y variadas por ese lado la verdad es sensacional al igual que los mismos solos de guitarra que son a lo mejor no sumamente virtuosos pero si cumplen la misión de darle un muy buen empuje a cada una de las canciones y se disfrutan este tipo de solos de guitarra que son bien hechos con una estructura melódica también muy deseable y suena perfecto sin duda la parte del bajo pues también muy bien hecha hay momentos de lucidez en el bajo que le dan también mucho empuje a las canciones y excelente por la parte de la batería el buen Oscar la verdad a mis respetos es un muy buen baterista le saca jugo al instrumento y mantiene pues cada una de las velocidades que maneja el álbum en su totalidad en cada una de las canciones y hace toda la fragancia de fondo con este instrumento con lo que es la batería excelente manejo de tambores y platillos y por la parte de la voz el señor Patrick Von Parrott la verdad a mis respetos es un muy buen vocal tiene ese registro clásico del power metal es un vocal que si a lo mejor no se sale de los estándares ya establecidos del power metal pero cabe recalcar que si tiene muy buena voz y pareciera ser que nació para esto para cantar este estilo y lo hace sensacional pasando al rubro de las canciones los minutos de duración y la fluidez del material que te puedo decir es un trabajo muy bueno se disfruta bastante es muy dinámico gracias a su misma instrumentación que no es tediosa no es melosa sino que simplemente te mantiene entretenido conforme vas escuchando cada una de las pistas y agregale que el tono vocal del señor Patrick pues bueno va endulzando un poquito más cada una de las piezas y te engancha a escuchar las canciones como tal los minutos de duración del trabajo me parecieron los idóneos 47 minutos sobran y bastan para escuchar a fraternia en este nuevo lanzamiento y da gusto escuchar a esta banda que está sonando pues muchísimo mejor a conforme yo la he escuchado con anterioridad y es una sorpresa muy grata poder encontrar un trabajo equilibrado bien hecho con excelente estructura con muy buenos ritmos con un muy buen sonido una calidad sensacional en cuestión de power metal lo hacen fenomenal estos señores de fraterna y es un disco que a la mejor no goza de una velocidad súper desquiciada como otras bandas mucho poder mucha potencia a la mejor no lo tiene pero si tiene sus momentos de alto calibre del material que son degustables y te van pues este enamorando los oídos conforme vas escuchando cada una de las piezas hablando precisamente de las canciones de este trabajo cada una de ellas la verdad es que tiene un clímax excelente cada una de ellas tiene ciertos arreglos compositivos que son muy buenos de esto a la mano también por los arreglos sinfónicos orquestales que se llegan a presentar en el material que son muy tenues no es el platillo principal pero creo que si aderezan muy bien las canciones y le dan ese toque épico a lo que son las mismas canciones dentro del tracklist que presenta fraternia para este nuevo lanzamiento que canciones te puedo recomendar yo la verdad es que ninguna en especial todas son excelentes desde dark and the light que es la canción con la cual abre el trabajo y es una canción que no tiene escalas desde el primer minuto ya te está inyectando lo que es fraternia en un principio hasta pasar por canciones como endless fight hate eater o guardians of time que son canciones muy buenas y que creo que son las que más se me quedaron grabadas en el cerebro al momento de escucharlas la verdad sensacional lo que hace fraternia en este nuevo lanzamiento yo quedo contento con el resultado y en lo personal lo vuelvo a repetir es un trabajo sensacional y es un trabajo o mejor dicho es el mejor trabajo que yo he escuchado de fraternia hasta la fecha sin desmeditar claramente lo que han hecho en el pasado pero esto la verdad me sorprendió bastante y es un trabajo que vale muchísimo la pena mencionar aquí en este canal y es así como finalizamos la reseña del día de hoy amigos míos en esta ocasión hablando sobre algo de buen power metal por parte de los suecos de fraternia en este nuevo lanzamiento de final stand la verdad un excelente trabajo si andas buscando algo de power metal para tus oídos yo creo que esta es una muy buena opción puedes escuchar este material en plataformas digitales también aquí en youtube donde quiera que tú estés acostumbrado a escuchar música pues lo puedes encontrar muy fácilmente y encaminar tu viaje a un mundo fantasioso y fantástico de lo que es fraternia con este nuevo lanzamiento que la verdad muy muy bueno así que llegamos al final de este vídeo espero que te haya gustado si fue así por favor apóyame con tu suscripción con tu valioso like compartiendo el vídeo comentándome en la parte de abajo únete a mis redes sociales que te las dejo en la parte de la descripción al igual de activar la campana de notificaciones para que estés enterado cada vez que se suba un nuevo vídeo por mi parte ha sido todo yo soy Eduardo es un gusto y un orgasmo estar con todos y cada uno de ustedes en una nueva emisión cuídense mucho y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!